Venga, 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 venga Yo no voy a coger arma ni nada porque luego dentro hay otras poquitas Y yo no creo que me maten tantas veces Coge los tapones para los oídos, así que no los tengo que escuchar Si los tiene el por defecto de A El mío, ¿no? Pero yo no sé cómo vas a esos tapones yo, ¿eh? No, te los pones Como su porrectorio, es tío, chupas y patro Y lo de la AGM, jeje Lo de la AGM sabéis ponerlo, ¿no? Vale, la interacción propia y la interacción con el compañero Con el Windows izquierda es interacción con el compañero Cuando lo tengas enfrente y control Windows izquierda es interacción propia, ¿vale? También es interacción con terceros, o sea, compañeros, bombas en el suelo, minas, vehículos Cajas Es como tocarte tú solo y tocar auto Más o menos, sí, pero si me diga nada ¿Estamos ya todos? ¿Falta alguien? Está No, no, acaba de entrar Estamos todos, ¿no? No falta nadie en el TS No, bueno, Vlare que no No, falta Vlare porque no tiene el arma Pues se está perdiendo 8 tetas, yo no digo nada Sí, sí Oye, es full HD, eso tendría que poner un poco más grande, ¿eh? Yo no sé cómo se pone en sustitución de la isla Yo quería ponerlo en grande, pero no sé cómo ponerlo Prefiero 12 tan bien grande que 4 pequeñitas Correcto Le voy a poner la isla en el pequeño, ¿no? La isla en el pequeño y la hacían grande que es lo que pega, ¿no? Bueno, bueno, bueno Si da actos más errores que antes Entro Y es que yo también me he puesto la barba Venga, que he puesto otro en el streaming Me cachero más otro en la Z Mira, te voy a reportar como el vídeo de ayer Caja, que creo Que creo que he subido el vídeo a YouTube y me han subido en dos partes Pues la primera parte creo que me han dicho de que me han borrado Ahí tetas ¿Qué? ¿Qué infarta? ¿Qué infarta? ¿Qué infarta? ¿Qué infarta? Crea, crea, por el migmar, ponle una ventanita De esas típicas de texto y le pone Si no tienes mar... No, no lo dije No, no lo dije No, no lo dije No, no, no lo dije No, yo no voy a hincar por el escritorio Yo no voy a hincar el escritorio Bueno, yo en la última partida me lo comencé ¿Qué? Yo no voy a hincar Carga la otra misión, anda. Entonces carga la otra. El CBA, por favor. Riojano, Charlie, ¿y quién era el otro? Ibargo. Ponerosle bien. Sí, sí, pero aquí cambia la peli a la 20 minutos. Sí, sí, ya veo, ya. Buena tela, joder. Yo quito el hat ese, por si acaso, porque es por todo lo que no vean. No, no. Oye, carga la misión de ayer, que está también. Porque está de Porto, ya no sé qué has hecho ahí. Es que tiene 20 años, tronco, de misión. No, qué cojones, lo acabas de hacer ahora. Esta misión lo único que puede tener mal es que, por algún motivo, vete. No, no, vete. Bravo, bravo, bravo. Qué explicación de ahí, tí, Staff. Que la cargue otro, a ver si... Sí, ya está. A ver si a otro no le peta. Toma la casita. Qué bueno, está viva. Prueba, a ver, que lo abra a otro, a ver si no peta. Carga... Sí, buena idea a mí misma, me ha gustado la idea. Cabrones. Vea, pues que rápido. Vea, abra la dayer. Abre la dayer. Pero bájala, bájala que está en el browser, eh. Pero pásale... Pásale corta cespe. Pásale corta cespe antes. Y a ver... Toda... Vale, Zora, tranquilo que a mí me bloquea también la misión, ¿vale? Ahí también te pasaba. Y no me lo ha dicho hasta ahora, eh. Ahora, ahora. Qué cabrón. Pero yo... Me ha pasado y luego he hecho un cambio, he quitado una cosa y ya no me lo había hecho más, pero... Bajao el CBA. Borra la carpeta y pon la nueva, no sobreescribas, eh. Ojo. El CBA no se sobreescribe. Se elimina la carpeta antigua y se pone la nueva. Porque hay archivos vinculantes y puedes sobreescribir unos viejos haciendo un llamamiento a otros. Me ha encantado. Hay archivos vinculantes. Sí, sí, sí. Tengo que encontrar una manera de meter la palabra en otra frase. Oye, vinculante, ¿tu archivo? Bueno. Oye, vinculante, ¿tu archivo? No, dale. Puede ser bien pollante, pero también, nadie. Me siento solo ahí en el server, eh. Ahí, 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 entró, ahí, entró. Tiene escritorio, Montes. Unirse. Yo tengo una gana de volver al escritorio de un salt. No, esta no, porque es la misma de ayer, no tiene que dar. Ya verá, ya verá. Toda la tiempo. Me imagino que estará en el log, que pasa con la misión. ¿Y el qué? En el log, el multiplayer que tiene, guarda un archivo que va poniendo todos los errores, yo creo que ahí saldrá. A ver, a ver. ¿Qué es lo que pasa? Ah, está rifle, mira. Bravo. Sí, porque esta es más moverse. Vamos a hacer igual que ayer, ¿vale? Que somos ocho. Vamos a hacer dos equipos de cuatro. Hacemos la asignación equipo rojo, equipo azul. Y manejamos radio los líderes y nos movemos por dos zonas en dos grupos. Ya miraré yo el log, porque el porto puede ser, o porque tenga yo puesto un script que no corresponda. Yo creo que es el helicóptero. O la misión a lo mejor tiene algo chungo. No, lo único, lo único, lo único así si... No sé. Lo único que se me ocurre es el CBA, que haya mucha diferencia de versiones, pero no creo yo que sea ese el motivo, realmente eso. Pero tenemos tres diferentes, que no sé cuánto afectará eso. Por eso, no sé hasta qué punto. Normalmente, si tienes un problema con eso, te echa a ti, al que tiene el mismatch, no, a todo el mundo. Al que carga, pero el problema está en la misión. De hecho, la misión, la primera vez ha llegado hasta que teníamos... El problema está en cabina. El problema está en la misión. O es que he puesto demasiados soldados o hay algún problema a la hora de cargar un... Algún script o algo. El script en alguna unidad que no corresponda. O he puesto una unidad a lo mejor en un sitio un poco delicado, además. No sé. Oye, Rioja, ¿no? ¿Ya se ha ido? No, no, no. Ya tengo el... El CBA. Ya lo tengo actualizado. El mismo, para llamar la atención, se sale del grupo. Eh, otro médico. El mismo quiere acceso a las drogas ahí. Correcto. Pues, pues, subiros algunos con el mismo y así tenemos los dos grupos diferenciados. Bajaros abajo también, más que nada para tener... Somos ocho, nueve, cuatro y cinco, cuatro y cuatro. Estamos cuatro arriba y cuatro abajo. Sí, más que nada porque ahora los hexágonos no los vamos a ver. Y toda la historia. Y como ahí es lo mismo arriba que abajo, pues... Paramos un poco y ya está. Creo que lo he puesto en élite. Para que no salga a punto de mira, que no salga. Pero no sé si eso viene con la misión. No, no viene con la misión, no. A partir de veterano pero ya no te sale. Pero normalmente lo obtenga en veterano por defecto. A veces sale, yo no sé si... Sí. Yo creo que es server-side. Pero ahora es rollo el server. Y lo he puesto... Es que quizá haya una setting para esto. Para el cliente. Luego otras settings para cuando haces de servidor. Y el veterano que uso de cliente... ¿Con qué nombre has creado la misión? ¿Cómo? ¿Con qué nombre has creado la misión? Igual, es 69 el... Va, 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 va. Vista, liga. Vista, que da un mal rollo que te cagas. La de ayer... He bajado un poco la intensidad de la niebla, ¿vale? Sí, porque parecía el lipio holo. No me jodas. Hombre, había zanos muy chulas, que se veía el sol y otras... Sigo mirando para los lados y ya verás. Son el chico de caballo. Y a correr todo. Dos ojos así con llamaradas y a correr a caballo. ¿Te va a atrapar el árbol ese? Anda, mira. ¡Qué arte! Pues estamos todos ya, ¿no? Ya estamos. Venga, vamos todos al escritorio. Al escritorio en tres... Dos... A lo mismo es con las fotos, ¿eh? Yo creo que son las cuatro tetas, ¿eh? No sé por las fotos, hombre. Eso no puedo hacer nunca. Y delicia demasiado. Demasiada ropa, ¿eh? Jajaja. Jajaja. Ahí, ahí, ahí. Jajaja. 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 Tiene alguien diferente, que a lo mejor soy yo. Pero aún no sé. Lo debería. Claro, yo creo que no. Oye, alguien ha dicho algo así. Y mirad, ¿quién sería? Ahí. Jajaja. 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 ¿De qué? ¿Cómo? Las curvas de nivel. Jajaja. 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 Yo ya no veo las tías. Tiene el mapa, cabrones. Jajaja. 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 A ver, que esas fotos, tranquilo, que si quieres las cuelgo, que las tengo en tamaño HD. Hostia. Jajajaja. Jajaja. ¿Pero qué pasa con el...? ¿Qué hicieras lo del relu? Para cambiar a modo textura. Para internar textura del mapa conda cola de esa. J. oye. Las 6.45 no han puesto ni las calles, ¿eh? A ver si menos una horita más normal para empezar la misión A esa hora si yo he montado un coche Habrás puesto con las cajas los termos del café y todo, ¿no? Los churros y eso Por lo menos, para entrar en calor Tío, un fetas Sí ¿Has vuelto a un poblado? ¿La zona esa marcada? Sí, ahora sí Pero vamos, hay otro pueblo antes Que tampoco te crees que estamos tranquilos, así que ¿La tendré ya? A ver, si queréis podemos hacer el plan antes de salir Pero mientras nos rearmamos, ¿no? ¿Para qué plan? Pues vamos, los matamos a todos y volvemos Eso es, ya está No running Lo has cambiado, pero se te ha olvidado ponerlo Hola, hola, el helicóptero va pegando tirones Sí, a mí no A mí me da bien A mí me ha... se ha puesto de 50 a 200 Bueno, no veo el helicóptero Sí, en 10 metros Qué bonito, qué bonito, qué bonito Bueno, ya está la cadera Mira los camiones ahí ¿Se han parado ahí los camiones, eh? Bueno, me voy a lanzar un payday Hola, señores ¿Cómo he bajado del helicóptero? Bien Ya Vale, no cojáis bolsas de sangre, solamente para los médicos Eso vale solo para médicos ¿Qué miras aconsejáis? ¿Cómo se configuraba lo del... la tecla del... este? ¿Qué tecla? ¿Qué tecla? Para hablar del... Es el bloque mayúsculas Sí, pero tenía que hacer la guitarra de juego Sí, sí Y ya más vendas Sí, vendas Y menos mal que en el arma no tenemos grupos sanguíneos distintos Sí Si, ¿no? Eh, con el PS está, eh Esto es... es cero... cero negativo Bueno, si no, pues no viene muy bien Si no, no se puede Ahora es listo, no se copia, ¿no? Eh Sí, eh La cabeza para abajo Sí ¿Qué me ha hecho? Bueno, Zora, ¿tú manejas tu grupo? ¿Quién se viene a mi grupo entonces? Zora dice yo, el 3 de Zora Cambiamos colores, ¿no? Sí Ponemos Rojo y El equipo 1 Y el equipo 2, verde ¿Recuerde? Sí, para que tire el orden de la derecha de los dos La roja, el equipo 1 rojo, ¿no? Oye Y en modo Para evitar Que el El equipo 1 rojo, ¿no? ¿Estás puesto amarillo, creo? ¿Yo? No, no, tengo puesto rojo La misma se ha puesto naranja, ¿esto qué coño es? No, yo me he puesto verde Amarillo Amarillo Yo veo a misma en naranja Me he puesto verde Yo te veo naranja Yo no te veo ¿Qué cae hasta las ventas? ¿Qué cae hasta las ventas? Aquí, aquí Yo me he puesto verde, perdón Yo veo lo veo blanco Yo creo que hay un problema así Yo creo que hay un problema así Vale, mi mensaje me pone de que me he unido al grupo verde A mi igual Yo creo que hay un problema así Tengo que hacer control windows Sí Y luego se te abre la opción team management Con la M esa Le das Y haces clic sobre el equipo verde Si vas en el verde Sí, ¿no? Al rojo El va en el rojo Ah, pues Al rojo ¿Y tú ya sabrás? A mí no se me habla Rojo, rojo Tundra Y yo en el rojo Ah, ya veo lo que cae Real mood Tarda un poquito en actualizarse Y esto es dinámico, ¿no? Solo a distancia, oye Lo de la radio, sí No, digo, lo del iconito encima de tu Ya lo sé A la puta venda Lo va a costa encontrarla Me cago bien El medio, el medio Me parece que ha sido Que Vargo tiene activado De hablar online ¿Lo tengo activado? Sí O bueno, ha sido el último que ha hablado Me parece que eras tú Es que se ha oído con muy mala calidad Y eso es típico de la voz de dentro del juego Oh, podría ser Este desconocido es quien es Yo creo que es rejano Sí, se ha oído No me suele... Estamos en CBA Porque no tienes cargas de AGM Sí, lo tengo cargado Pero le doy a opciones AGM Y en vez de salirme las opciones de AGM Que me vuelve al juego O sea, si le das escape Y a opciones de AGM No tienes la opción No, en vez de salirme las opciones Me vuelvo al juego ¿Dónde están las cargas? ¿Las cargas están allí cerca? No ¿Dónde, dónde? Cargas están allí Allí, al final Cerca de las casas El objetivo Las cargas Ah, en una caja Por ahí Vale, aquí Cerca de las pobladas ¿Veis cuando hablo ahora? Sí, te oímos Hola, venga, entra Hola, tómalo Hola, tómalo Hola, tómalo ¿Quién ha venido? ¿Quién ha venido? ¿Quién ha venido? Ya El 69, pase, que es 69 Ya Pase Líder verde a líder rojo ¿Me recibes? No, te escuchamos todos Ah, me habéis escuchado todos Bueno, mejor que yo no lo tengo configurado Perdón Bueno, pero también estoy cerca Y lo tengo puesto para que cuando hable esté gritando Cerly, me ves con la barba ¿Qué tiene que ser modelado? A ver, es que si apareces con gafas de sol No llevas barba Es que nos has puesto con gafas Y cuando te pones... Las barbas y todo eso Funciona como un... Como un extra Como las gafas Entonces se pierden Bueno, cuando veis Se mueve mucho con la boca Ya ves Me va a comer todo lo gordo Ni lo 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 ni A mi tampoco me veis el bigoto por las gafas de combate estas que yo Están pegando aquí los ya ¿Eh? ¿Eh? ¿Quieres el líder verde? Pues ya, esperad que llegue Zoras, entonces tú me oías, ¿No? Sí, yo llevo todo el rato Pero por radio bien, ¿no? Eh, pero tú eres el líder, el que tiene la radio grande Sí ¿En qué frecuencia la tienes? Ahora te digo 30,9 Ah, no, no, 49,3 la grande Pues la pongo yo, 49,3 Sí Ok 29,3 A ver, me voy a alejar Vale Al B, claro Sí, sí, pero a lo mejor por estar al lado ¿Cardio? ¿Dónde estaba Charlie? Aquí, aquí, al lado de las cajeras Ah, no, es que es algo que te aparece o no te aparece al principio de la misión Si tú lo editas para que no llevemos gafas O al menos que no sea aleatorio y se le pongan Que empiezas con la barra ¿Me oís todo? Sí Ya Vamos a ver, los del equipo rojo Nos ponemos una frecuencia de radio Y los del equipo verde otra ¿Vale? Así no nos liamos Cuando hablo por radio Pues yo no lo puedo cambiar, Ren Las emisoras pequeñas Control-P Control-P Vale ¿Vale? Si Equipo rojo Vamos a ponernos Si vais con el ratón donde pone 214 Vamos a ponernos 215 No, no, no Da igual, da igual Tenemos ya distintas Ahí sí que tenemos distintas Ah, ¿tenemos distintas ya? Sí, porque somos dos escuadras distintas Vale, pues yo le he cambiado ya ¿Cuántos tenéis otra diferencia, no? Nosotros estamos en 501.3 Punto 3, sí El equipo verde es 501 Punto 14, uno ¿Y para comunicarnos entre el cuadrón es qué? Los líderes Normalmente Pues coge un canal 3 Cambia de canal Y creas el canal 3 O el canal 2 Y lo haces común para emergencia Podéis poner ahora en el canal 2 Por ejemplo, el canal El canal Es 0, 0, 0 O 1, 1, 1 O 1, 1, 2 Por ejemplo No, si por defecto Te saldrá en el canal 1 Te escuadra Y ¿Cuál habéis dicho que era el canal de Zoras? ¿Cuál era la vuestra? 2, 13 No, ¿cuál es la vuestra? 501.3 Sí, la normal sí Y la vuestra es 214.1 Vale Canal de onda corta Y en la canal de onda corta 2 ¿Qué canal tenemos? Nuestro grupo tiene el 501.3 Que es el suyo En la corta, sí Oye, ya se me ha olvidado la vuestra, coño Pues en la corta hay que cambiar la esta El equipo verde tiene que tener distinto a 501.3 Vamos a dejarlo en 500 A secas ¿Metemos 500? Sí, sin punto y sin nada ¿Dónde? 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 Equipo verde En la corta ¿Y cuál es la corta? ENT Abre con control P Y si te abre la pequeña Bueno, la tenéis solo vosotros esa Sí Es que Zoras y yo tenemos una segunda radio Entonces metéis 500 C1 500 A secas Y le das a ENT Y luego cuando deja de parpadear la barrita Le dais a escape y se cierra Prueba la 500 500 500 500 Vale, recibido Vale, copiado Copiado Bueno, ¿estamos listos? Espera, espera, espera Falta que... Baki se tiene que meter Me parece en otro Baki se tiene que meter Está de blanquito Un helicóptero O de puta manía De usar el Team Speed ¿Cómo usas los tapones? Los tapones las al control window Igual que antes Sí Con equipamiento Y ponle tanto tapones Hostia, ¿puedo ponerle un candado a la mochila, no? Sí Para evitar lo que le pasó a Bogart Ayer Que lo estamos saqueando ahí Es que estaba con el BTC El revive este Tampoco No se lleva bien Con lo de curar a la gente aquí Con el AGM Estoy buscando en los prismáticos ¿Habéis visto por ahí? En las cajas grandes Yo he pillado un visor Que es lo más parecido que he encontrado Ah, mira, aquí está Aquí, la que lleva redescilla La que lleva reja bufa La puta del Will de Gilmore Me toca el hombro, macho Qué maricón Colegas ¿Qué tal? Me cambio a acera ¿Dónde estás tú? Ahí me pongo Oh, eh, colega Vale, aquí viene otra vez ¿De G-S3 NBA? ¿O qué? ¿Un bloqueo? ¿Un pick and roll? ¿Abajo a la derecha O sea, el dibujito de la radio? Sí Sí Ok A mí no A mí me sale un... ¿Abajo a la derecha? A ver si no tienes bien activado El plugin en el TESA Sí, sí Porque he metido el S y el directo Y ya está Bien ¿Has iniciado? ¿Has iniciado el TESA? No, no, no Que no lo he hecho Estaba pensando Podemos mover municiones La caja esta de municiones Y meterla en uno de los coches Que se van a acabar las municiones seguro Y lo de los médicos es igual Pero es que cuando sortamos el vehículo Desaparece el vehículo ahí Ah, desaparece Sí Entonces te dejo la caja aquí Claro Claro ¿Estamos todos aquí? ¿Nos oímos todos? Sí, a ver Yo no... ¿Cómo era el siguiente? ¿El qué? Sí, nada Yo con lo de la gente no es lo que tengo Claro, sales en blanco todavía No, nada, da igual Si nada te falta para ir juntos No te falta, es nada No tengo opción de... ¿Quién es este desconocido? ¿Eres tú, rejano? ¿Vale, es este? ¿Ven? ¿Qué conoce yo? No, rejano ¿Es rejano? ¿Es rejano de la radio o de la radio? ¿Es un juzgo enorme? Yo Vale, pues es este Es el desconocido Pues vámonos... ¿Qué es lo que tenemos que todo aquí? No sé, primera vez pillado, no sé Aquí me porto ahora Yo aquí... Ponte rojo Ponte rojo Ponte rojo con nosotros Y la frecuencia... ¿Pueste la 503.1 o no? ¿Qué es 1.3? A ver, las frecuencias tienes que tener... 506 En la C1, 214.1 Y en la C2, ponte 501.3 ¿En la C2? ¿Eso cómo se hace esto? A ver, control-P A ver... A ver, pero eso es para mi equipo El tuyo es diferente ¿En la C1, qué? En la C1, 214.1 Ok En C2, 501.3 Y eso es para hablar con el otro grupo Si necesitamos Vale Y déjala puesta en la C1 ¿Y C2 cómo se pone C2? ¿Cómo se cambia C2? Con la rueda ¿Tienes una rueda a la izquierda del juego? En lo que es el walkie No en el display En la rueda tienes tanto el volumen como los canales Pues si quieres tener el canal del otro grupo Puedo crecer Equipo verde Equipo verde ¿Tenéis el radio en el canal 2? En el canal 1.3 En el canal 2 nosotros tenemos 501.3 Claro, nosotros el equipo verde también tiene que tenerlo Bueno, en el canal 2 de la radio el 501.3 Por si palmamos Esa es para hablar Una emergencia Claro, si palmo yo de líder y queda ahí 2 o 1 Pues que sintonice ahí y se reúne No me va en nada Entonces, ¿cuál sería? 500 1.3 Y el canal 1 es 500 Para el grupo verde Sí, para el grupo verde Pues venga Vamos a acostar al primer pueblo Vosotros, el verde y la izquierda Nosotros vamos con la derecha Yo no sé con quién voy Pero no tengo radio Fuente para hacia mí A nosotros A la derecha Por conmigo, con Kudra, con Bucky y con... ¿Habéis quitado lo de localizarse, no? ¿O lo del grupo? Sí, está... Probando por el 501.3 ¿Me escucháis? Sí Sí, sí, se puede Abro Cuidado que ahora esto va a ser... No, hostia Sí, porque hay que acordarse de que el canal tenéis activado con la radio ¿Por qué? Por abajo, a la derecha, por donde estáis transmitiendo Claro, claro No vaya a ser que creáis que estáis hablando en este Hemos dicho 501.3, ¿no? No, ya otro es el leve Sí, nosotros el 500 Lo tanto Yo lo tengo con lo que tú dices, por si mueres, lo que sea Al principio no tenemos que tocarlo en el canal más Claro, claro Bueno, esta gente ya se han ido, eh Bueno, pues... ¿Y se han ido a pata? Sí Ey, a ringa Vaya Que perigua Con efectos Nosotros vamos en vehículo, ¿no? Voy a mirar el mapa Pero ellos se han dicho por dónde iban al final Pues contacte con Zoro, a ver Vale, bueno, voy a ver Voy a marcar aquí en el mapa un momento. 10GP se lo llevo a ver. No, hay que cogerlo. Líder verde no. Entendido, vamos para allá. Vale, pues estos ya nos están tirando, vamos a ver. Voy a quitarlos aquí. Atentos a la derecha, al poblado. Vale, nos desplegamos aquí en línea de tiradores. Derecha, izquierda mía y nos tumbamos. Vamos a abrir ahora el pueblo desde la altura. Verde a rojo. Tenemos un camión a dirección... Ahora te digo. Dirección 110 del pueblo. No tenéis contactos, ¿no? Sí. Me lo traigo. Yo lo veo, yo lo veo. Veo el camión. Pero contactos no veis enemigos por ahí. No veo ninguno. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Barbo y Babbel son binomio y Charlie y Big Mark somos otro. Vale, copiado. Vamos a saltar por binomios. Barbo y Babbel, saltad hasta la casa... No. La primera casa que tenéis. La de la izquierda, la que está al lado de la calle. La que está al lado de la calle, vale, copiado. Sí, está a la derecha de la carretera, pero que la vemos a la izquierda de nosotros. Que tiene una especie de desván. Uff. Bueno, el desván me imagino cuando es. Vale. A ver si sale el marcador ahí. Bueno, no nos saldrá. No, no pasa nada, no pasa nada. Todo esto no vale. No, sí, dirección 200. ¿No es 0,0, no? Sí. Afirmativo. Bueno, el cambio que dice Alfredo de la calle no. No voy contigo. Sí. Vamos. No. Trabajando un poco riojano, creo. Qué buena es esta música. Qué música no escucho. Eh, afirmativo. Dime, dime. Ah, no escuchaba qué va a música. Ah, que me estaba asomando ahora la de... La de Brother Linardus. Vale, vamos para allá. Vale. Recibido. Equipo verde, equipo rojo. ¿Cuál es vuestra situación? Como digan precaria, ven el cojón. Recibido. Nosotros nos encontramos en la zona este del pueblo, en la calle principal. Vemos el vehículo de frente. ¿Cómo ha pasado? ¿Escape? ¿Es en la calle de las manos? Se ha ido... He tenido un pequeño gatillazo. Uy, qué asusto. Vale, pues vamos avanzando a la cazamata esa que hay ahí delante. A ver, copiar. Negativo, negativo. Se ha disparado una granada accidental. Pero por aquí no hemos encontrado nada todavía. Vale, nosotros saltamos al lado derecho. A la calle esta... Bueno, vamos a la siguiente casa. Vale, Barbo. Babel a la siguiente casa de la calle. Vale. Confirmadme si veis el camión, si está vivo el conductor. Un poquito más adelante. Negativo. No tengo visual. Recibido. Vale, pues subimos. Ok. Vale, disparo. Vale, disparo. Disparo. Vale. Vale, Babel, Barbo, tenéis un supermercado delante. En la montaña. Creo que son los nuestros, ¿eh? Dicto. En la montaña están bajando la taloma, ¿no? Pues he visto unos contactos al oeste del pueblo. Espera, espera, que me han, me han hablado, me han hablado. Creo que están bajando ellos, ¿no? Tengo... Al lomo. Al oeste del pueblo. Sí, tienen que ser ellos. Os encontráis al oeste del pueblo, ¿no? Me parece que ha palmado horas. Ah, no, no. Afirmativo, son independientes de estos, los A, A, F. Vale. Bueno, Barbo y Babel, para acabar antes, equipo B, avanzáis al supermercado que tenéis ahí delante, ¿de acuerdo? Perdón. Vale, Mikmar, a la valla en frente. Ok. Recibido. Equipo verde, equipo rojo. Parece que el pueblo está despejado. Por lo menos la zona urbana. Negativo, no ha habido contactos. Recibido. Eh, más información. Nosotros estamos en... Eh, veo... ...unos 50 metros del camión. Por si nos veis... No sé si veo en el camión a alguien. Sí, sí, hay un... Hay un conductor. Tiene pinta que está muerto. Sí. Pero es independiente. Vale. Es independiente, o sea que... Bueno, salvo que este Gilmour haya puesto al independiente de enemigo también. Pues estoy gritando. Espera, no voy a poner normal. Ya no me escucha, ¿no? Vamos a ver, ya no me escucha, ¿no? Recibido. Equipo verde se desplaza en directo. Eh, nos están apuntando, ¿eh? Nos están apuntando, ¿eh? Han salido del camión. Son nuestros, que han ido a apagarlo. Ah, vale. Vale, escuadra. Pues nos agrupamos en el supermercado y de ahí vamos a ir hacia las colinas que haya rumbo 1.40. Vamos. Vale, todo bien, ¿no? Era un camión independiente, o sea que no, vamos, de los verdes. Aquí detrás de este muro tenemos otro. ¿Otro camión? Otro camión, pero... Sí, pero rumbo 2.40. Sí, se ve por aquí, Charlie. Pégate al muro, porque no estoy seguro si es un camión militar o... No estoy viendo. Es que solo le veo al retro, yo. Es civil, es civil. De Gilmour, que ya ha empezado a poner coches de verdad. Vale, pues vamos avanzando a cruzar el pueblo en dirección sureste. Eh. Disparos. Atentos. Al lado del... Al otro lado del muro. Sí, es detrás, ¿eh? Afirmativo, oímos disparos. Pongo detrás del camión. Recibido. Vale, vamos a cruzar. A ver, que mira, ¿tú has puesto? Ya está de... Ojo. Ah, vale. Vale, vamos... Este... Babel, ponte con Barbo. Tu binomio. Está en la esquina esta de la calle. Donde estoy mirando yo, la esquina de la casa. ¿Piensa que tienes que cubrir los ángulos que él no puede cubrir? Para... Pero se va a quedar contigo. Ah, no, no. No, es que yo tengo Charlie Mijmar 1, 2, Barbo 3 y Babel 4, o sea que... Por agruparos, pero que me daba igual, ¿eh? Vale, vale. Que podíamos... No, 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 yo pensaba que Barbo iba... Estaba, estaba a tu lado. Ah, vale, vale. Se ha movido, no... Para terminar. Voy a intentar mantenerme siempre... Como hemos empezado, a su izquierda. No es normal. A ver si alguien me diga, cámbiate, de cara a la derecha. Lo cambiaré. Vale, pero si te mueves... Es que yo, claro, te estoy viendo... Estoy cubriendo por detrás. No te estoy viendo todo el rato. Si te mueves, dime lo mismo. Vale, ya te entiendo. Por eso viene bien el ladon que se llama ST-HUD. Porque tenemos como un radar. Pero a razón de los errores hemos dicho... Ayer funcionó muy bien. Vale, pues vamos a saltar... Saltar de esta valla hacia el muro este que tiene el techado ahí del lado. Vamos adelante, a la rumbo a 1.60. ¡Avanzad, ven! Eres amigo. Vale, hasta aquí sin problema. Vale, vamos, MIGMAR. Aquí a la derecha. Vale, por aquí despejando. Para la actividad. Sí, vamos a subir rumbo 130, ¿vale? Vamos a ponernos en línea, más o menos. Afirmativo, estamos en visual. Vamos en visual. Vamos a subir rumbo. Tenemos que subir rumbo. Rembe en aplicación. Vamos a subir rumbo. Vamos a vivir rumbo. No, vamos a ir tras Kozú. Vamos a subir rumbo a sus riques. Bueno, con todas las redes vamos a... Si necesitáis parar, como te veis en aire abajo, avisa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ada que te ha puesto? Uh... No, en línea de lo árboles uh... al revés compañero en la boca si se ve los cambian los uniformes a los puestos todos negros o verdes un grupo cada cañón de repuesto recibido nos desplazamos en en coches tiene una granadita de uno si quieres si pues como tengo esto oigo todo claro ui madre mia ya te ha habido fuego amigo no? una bomba azul roja si si recibido vale pues desembarcamos y nos incorporamos claro que no le he dicho a Baki Baki esta en nuestro no que esta con ellos no? si ah que estamos en la zona de apoyo no? bueno estamos aquí reagripados ah no ah no eh necesitais bolsa de sangre? no 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 de momento no yo me la he dejado en el campo por cierto gilmo no te lo conté pero ayer acabando la misión una IAC americana irnos hacia nosotros en el pueblo y nos intento matar una IAC apareció como desde el suroeste del pueblo del final bajando la montaña y empezó a dispararnos y se cargó a Kino y me mató a mi no tiene sentido no tiene sentido vale entonces estamos nosotros en bueno ¿cuantos eran? ¿cuantos eran? decinos que es que han empezado a disparar solo dos ahora mismo estamos donde he puesto las señales no? oye ¿donde he puesto la marca de donde estamos nosotros? estamos un poco más al este me parece bueno un poquito más metros en diagonal hacia el noreste noreste pero bueno está percibada vale pues podemos hacer una cosa si aquí ahí estamos podemos ir por el por el hueco que hay de bosques que hay al este y el equipo rojo que vaya por el o por la carretera la ruta de carretera o que vaya por la por la zona alta del bosque vale perfecto vale pues nosotros vamos por la zona esta por la zona este bordeando el bosque si si justo por el limite para tener algo con que cubrirnos pero la idea si no es que nada va a ser por eso porque luego por el bosque al final estamos mirando a todos lados tardamos un año en cruzarlo mejor vamos atentos al claro y si hay dispares pues al primer árbol pues nada marchamos vale ya viene a mi tira vamos tira chica enoje te mira que estamos en un sitio al aire libre que no puedo fumar un cigarros eh Quiero fumar un cigarro aquí, que estamos aquí en el aire libre y no puedo. Y con el paño este en la boca tampoco. No puedes fumar tierra ahí. Pero está aquí muy húmedo. El clima. Esto es Asturias. Vale, ahora atentos aquí a la rompiente esta por si están otra vez aquí abajo. Lo mejor como binomio es que no estéis pegados exactamente pero que tengáis contacto visual y os podáis hablar entre vosotros. Para que no os tiren una granada y os cepillen con la misma granada. Y a la vez para que estéis cerca para ayudarnos. Eso yo no te escucho en barro. Habla por radio. Ah pues por radio no lo escucho eh. Yo te estoy oyendo por radio. Yo os oigo a los dos por radio. Espérate que a lo mejor se me habrá cambiado. Si, en la 500 está, si. Si, canal 1. Si, canal 1. Eso si, si que puede ser, si. Pero lo normal, lo mejor para que funcione esto suele ser eso. Tener un botón para hablar normal y el otro botón para la radio. A ver, habla, Barbo. Vale, que está en 30 el volumen. Vale, el problema era el volumen. Me lo estaba temiendo pero si. Vale, pues arregla. Avanzamos. Si, avanzad hasta la siguiente línea de árboles. Si. Oye, que diferencia hay. Como binomio. Jarete unos chorizos. Que diferencia hay en ponérselo en auriculares o altavoces. La radio. Ah, altavoces. Ah, porque te va a oír todo cristo cuando te hables. Si, pues espérate. A ver si. A ver como lo tengo. Vale, ya está. Vamos para la izquierda. Tengo tu. A esperar un poquito aquí. Jajajajaja. Jajajajaja. Jajajaja. 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 Jajaja. Vale, de aquí avanzamos ya a rumbo 140, atravesamos ese límite de árboles, hacemos un alto y vamos a echar un vistazo al valle como está. Vale, pues avanzamos en líneas. Ok, en la terrera estamos. Salvo que haya un contacto ahí justo delante, si hay emboscada y hay que retirarse, el punto de encuentro es eso que hay ahí delante, los arbolitos esos con los muros de ruidos. Pues eso, si hubiera que romper contacto y salir pitando, ese es el punto de reunión, este de aquí que estamos llegando. Y si es un contacto que nos pilla muy cerca, avisáis al binomio si os da tiempo y si no, vaciar el cargador. No, en el mapa. Y luego, claro, luego dar una indicación por radio, por donde sea, de donde está el contacto. Tú que eres el líder, por ahí. Ya está, que no veo un tío malo, no me paro. Vale, pues llegad ahí a la línea de árboles y echar un vistazo a ver si veis algo del valle. Lo que no veo bien es la carretera, la ves tú, ¿no? Vale, copiado. Con la niebla esta no se ve una niña. Con la niebla, que no... Ahora mismo estamos, no, hijo de... Ahora mismo estamos... Sí, bueno, donde está es fácil, desenfilado, sí. Ahí es donde ha puesto... La dirección del viento. En el mapa es donde estamos ahora. Sí, sí, sí. No te preocupes, tengo 2GPS. Sí, sí, yo también. No, pero era para esta gente. Porque no veo una mierda. Y ahí adelante es peor. Tampoco os bailáis al quinto pimiento porque tenemos que mantener el contacto visual. Visual, visual. Es que habéis seguido andando ahí, claro. Estamos bajando rumbo sur, ¿eh? ¿Estáis bajando ya? Sí. Sí, bajando rumbo sur, cerca de la línea de árboles. Adelante, vamos a bajar el seto. Capit. Vale, la niebla se está derriendo. Vale, en el seto. Vale, binomio B, os vemos de perfil. Estamos a vuestra derecha. Sí, os he visto, os he visto. Vale, pues seguimos avanzando. Vamos a intentar juntarnos un poquito. Os esperamos por aquí y ahora os cogeremos. Eh, avanzad, avanzad. Vamos en rumbo 160 y vosotros sí en rumbo 170. Vale, en 200 vamos a seguir, va a ver. Ahora lo corregiremos. Hostia, macho, no se ve una mierda. ¿Cómo que no? Es que estoy fumando. Perdona, te he pisado. ¿A quién? A mí no. ¿Zoraz? Sí, sí, menos mal. Oye, barbo y... No me echéis la culpa que no estoy fumando, eh. Juntaos, juntaos más. Que con la niebla os vamos a ver. A ver, a tu derecha. ¿Los ves, no? Están aquí al lado. Yo. ¿El sol, sí? Vale. Vale, llevo térmica, eh. Voy a mirar a ver si... Sí. ¿Cuántas veo acá? Vale, no veo nada, eh. Me acuerdo. Vale, no muy lejos, a unos 200 metros, debemos tener un granero o algo así, según el mapa. Así que vamos a intentar entrar ahí al hueco ese, al granero y... ...y a consultar el mapa. No, no. Vale, avanzando. Yo lo único que veo es el... ...el rojo, ya está. Bárbaro, vamos, ¿eh? No, vamos despacito. Sí, nos movemos, va bien. Poned las armas en automático y... ...y revisad que la tenéis cargada. Hájate un poquito. Joder, sí. Pues es que no te veo, tío. No veo nada. ¿Estás chula, la verdad? No. No. No sabéis seguir en dónde, me he quedado parado y ya no veo nada. Vale, no dejes de seguir a Charlie, Babel. Estoy siguiendo, solo tengo visual contigo. A Charlie lo veo ahí al fondo, en mi diagonal, pero guau. No, no, yo estoy... Estaba a la derecha de Charlie. Yo estoy a la derecha de Charlie. No os preocupéis por mí. Bueno, paramos y lo esperamos. Sí, sí, Mikmar tiene termijas, pero... Vale. Pues es que no veo ni la brújula, ¿verdad? Estamos, estamos. La brújula sale con niebla también. Vale, ya estamos. A la distancia que estoy de Mikmar deberíamos conservar nosotras, porque... Si no nos perdemos... Vale, rumbo sur, ¿eh? Voy a bajar rumbo sur. Ah, sí, rumbo sur. Sí, sí, estábamos haciendo una cuña bonita y todo. Sí. Vale, me agacho. Aquí se ve muy bien. El problema es el DST-HUD, que eso nos hubiera ayudado... Sí, es lo que yo tengo. Para, va la próxima. Eso viene de puta madre. Síguelo, síguelo más, eh. Pégate más, pégate más, va a ver. Es que yo ya lo pierdo. Vale, ahí. No sé lo que tengo enfrente. Vale, estamos llegando a árboles, ¿eh? ¿Tenéis una luz? Mikmar, te empiezas a perder la voz, ¿eh? Pues sí. Tengo esta detrás tuya. Ah, no lo digo. Oye, que diga, tú tienes que estar delante mía. Yo la voz tampoco. Ah, que diga, detrás mía. Te tengo delante mismo. Sí, venga, avanza, ¿no? No, no. Espera, ¿qué tal, can? Vale, ya creo que te he visto. Oye, atrás me te he visto. Y no veo una mierda, tío. O eso. Te estoy dando con el cañón y veo una sombra. No haces la zancadilla y ni me entero. No, no, no. Oye, disparo. ¿Osted está ahí? Sí, estoy aquí. Disparo, disparo. ¿Y eso? Vale, venga, rumbo 160. A ver si llegamos a los... No, no te veo nada. Pero cuidado con nosotros. No, yo no veo el rumbo tampoco. O sea, no, tío. Esperate que me haces un 3-3. ¿Qué pasa? Espera, espera, que me he perdido. Vale, vale. Espera. Vale, ya, ya, ya. No, yo tampoco. Seguidme. Seguidme, eh. Bueno, bueno. No tenemos térmica, que te veo. Yo no te veo. Quidme, dice. Yo voy rumbo sur. Exacto. Venga, seguid. Usted seguid. Que yo os puedo encontrar porque tengo lo de la mierda esta. No, yo no veo nada. Veo el sol y ya está. Hacer... Hacer el shot. Me cago en la hostia. Hacerle mierda, tío. Hacer tu mierda. ¿No llevamos barras verdes? ¿De luminosas? Yo sí. Ah, espera, espera. Pero a vosotros os funcionaba bien el... El... Ah, no me lo he puesto. Ah, sí. Darle a attach. Con el AGM, equipamiento. Attach item. Ah, hombre, ya no tengo barras. Yo te veo. Espera, yo tengo... Espérate, a ver. Grupo verde andamos en la misma... Toma, eh, cógeme de la mochila. Andando de la manita. Parra luta. Parra luta con tu flora. A ver, ¿qué pasa? Eh, Charlie. Charlie. Recibido. Vamos a intentar alcanzar entre la niebla el granero que hay al noreste del pueblo. Está separado. Yo te diré. Lo que vamos a cantar. Vale, pues. Seguimos, ¿no? Eh, Charlie. Yo tengo... En la mochila tengo una de esta verde. Sí, sí. En teoría la hemos agarrado, pero no ilumina. No, yo tampoco. Debería servir para que os viera yo. O sea, yo debería, por ejemplo, ver la barra de otro. Pero no la veo. Dele barra, pero no os brilla. Hola, este gran aquí está. El equipo verde está aquí. Voy a quitar una suave. Bueno. Vale. Vale, vale. La frecuencia del grupo... Del grupo 2, digo, del grupo rojo, ahora te lo digo. ¿Cómo se pone la barrita? El grupo rojo, ¿cuál era vuestra frecuencia de radio por cambio? Yo la tengo, si la quieres charla. Control-P, Riojano. No, que a ver, me pregunto que... A ver si se suena la en el viento. No sé, la frecuencia de 500. Vamos a ponerme aquí, he tenido que cambiarla. Dos, uno, cuatro, cinco, cinco. El programa es que... Perdón, disparad. Cuauht. Voy a disparar en medio del bosque. Estoy viniendo desde el... Estoy en 056... 013. Por qué ahora no estoy solo en la radio grande. La puta niebla. Venga, pues vamos hacia el futuro La frecuencia del grupo El rojo Es Es que más adelante se ve menos Alguien ha pedido médico Estamos llegando a la zona de El rojo ¿Me escucháis? ¿Quién tuvo aquí? Vale Charlie No, va a ver Este es Barbo 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 Sí Espérate, para, para Barbo, paro Nos hemos separado Eh, quédate aquí Quédate aquí Véalo tú y ya está Vale Charlie ¿Me veis? Charlie Dime Vale Estoy aquí con ustedes Os llevo para con Barbo Que se ha separado Vale, ahora me tienes delante Vale, ahora te has justo Ya, se lo tengo yo también Tú tienes Eh, Charlie Tú sí tienes el escáner, ¿no? ¿Dónde estamos, no? Ahora sí te lo han movido Te estoy en todo Tenemos que mirar Aquí no veo ni la brújula, tío O sea No veo ni la brújula No veo ni la brújula Vale, estoy mirando a la brújula Bueno, lo uno al otro Se me ha disparado el arma Perdón Vale, ahí he puesto Voy en busca de Barbo, eh Vale, Barbo Vale, ¿dónde estás? Vale, estoy detrás tuya Está detrás mío Ponte delante Porque no veo absolutamente No veo ni mi arma Bueno, Barbo, ¿sigues vivo, no? Sí, estoy Está conmigo Está conmigo Yo no Vale, vale Luego si queréis podéis ver el streaming Que va a ser de puta madre O un cachondeo Ocho gilipollas No veo nada, tío Yo no veo nada Nada, nada Veo un punto verde Siguiendo al punto verde No sé si estoy caminando No estoy caminando Me confío, me confío Me intervallas de pie Vamos a la misma velocidad Bueno Vamos avanzando, ¿no? Que no sé si voy de puta Vale No lo sé, tío No Está en verdad Yo, yo Y seguido He arreglado la niebla Si, si ya hay Uy, para, para ¿Qué? Me paro, me paro Estoy parado Eh, disparo ¿Otra vez? Si, que es que no veo el arma No sé si lo tengo Apuntando Estoy, estoy Estoy avanzando Pero no sé Estoy alcanzando Estás pasando por mi izquierda ¿Me ves? No, te he oído No, no salen los tags Pero Chale, tú tienes lo de Lo de la brújula, ¿no? Pero no la vemos Tío, la brújula Es la brújula Esa tía, chaval No, me refiero Lo del M-PAS O como se llama esto El El escáner Que sale los puntitos verdes Para, para, para Espera, para, para Para, para Este es Charlie No, este Barbo, Barbo Barbo, que te vas Barbo, para, para Que te vas Que te vas Barbo Estoy parado Vale Vale, darte media vuelta Joder Dime cuándo he dado media vuelta Eh Vale No, no Eh, un poquito a la izquierda Vale Eh, avanza Me verás Todavía no Todavía no Nada, me está pasando Me está pasando Me ha pasado Venga, sigue La zona parece segura Pero no veo Nada Hostia Que no me ha hecho nada A la izquierda Barbo Avanza Avanza, avanza Ahí estamos ya todos Joder ¿Veis? Sigo Vale, vale Tío Vale, a la derecha Tenemos a Tundra Y a Girmul muerto Joder, ¿cómo coño lo veis, macho? Porque él sí tiene Mira, térmica Ah, la visión de Tundra No podría valer Para esto No, no Eso solo amplifica luz Y aquí la luz Ni pasa Vale, estamos A poco un metro Llega a una casa Sí, este es el granero Lo que hay delante Va a ser el granero A casa No, el granero Joder, me voy a estrellar Contra la pared Espérate, ¿la estáis atravesando o qué? Es un medio metro De mi ¿Qué? Yo es que De vez en cuando Veo los nombres Pero Como desaparecen también Te quedas mirando Como diciendo Pfff ¿Tarán ahí? Espera, espera, espera ¿Has parado o algo? No, no, no Pues pues Yo he parado Ah, mira Va a ver, está ahí ¿Todo? Sí No veo nada Nada Yo sigo andando hacia delante Hasta que pegue con algo Hola, ¿quién anda ahí? Hola, a mí Hola, a mí ¿Veis algo? Sí Yo sí Yo sí veo ¿Con qué? ¿Con el camión aquí delante? Yo no veo la pura verla No veo nada ¿Tú se ves? ¿Va aquí? Sí, sí Sí, sí Venga ya Venga ya Aquí hay también Sí Hostia, que el va aquí Si ve y nosotros no Sí Es que me he puesto las gafas de sol Mira, yo hay aquí Justo aquí A tu derecha misma Hay dos malos muertos Venga ya Me estás tomando Mira, aquí Se va para acá Mismar, viene hacia mí Y yo, me han dado Espérate Mismar, Mismar Mira para atrás No, que no sé dónde estás No, yo paso, tío Espérate, Barbo Disparos Me han dado Hola ¿Quién anda ahí? Va aquí a muerto Y estamos aquí al lado nuestro, eh Hola A ver ¿Lo escucháis? Abre RT Así ¿De qué estáis hablando? Si, el tengo su localizado Vale Seguidme, seguidme de poquito ¿Pero me escucháis o no me escucháis? Si, yo te oigo Vale Que va aquí Detrás Del granero Ha muerto, eh Vale Si puede ven hacia mí Y ya le empujan Es que no Espero yo todo A ver Bueno chicos, me voy A ver Que mañana Tengo que madrugar Hasta mañana Hasta luego Esta bien Vale, vale Esto ya es la tuya ¿Para dónde vamos? Es verdad Es que no te veo, tío Vale Eh, gira Ahí Eh, no, un poquito más para la derecha Vale Ahora tienes que tener rumbo tú O este ¿Tú lo dices? Sí Bueno, avanza a esa dirección Venga, sigue Yo tiro Pero bueno No podemos avanzar Espérate Que estamos chocando Eh, gira A mover A la izquierda Charlie ¿Tú estás dentro del granero? Sí, sí ¿Y tienes ahí niebla? ¿Y quién dices? Mi mal ¿Dentro del granero Tienes niebla? Sí, sí Joder, tío Eh Va a ver Eh 180 Ahí, para, para